¡LOS TANCO! Hola, bienvenidos al especial de Halloween de los Danco. He puesto Reverb para dar un poco más de miedo, pero creo que no lo estoy consiguiendo, ¿verdad? No, no vamos muy bien. Bueno, ya sabéis lo que pienso yo de esta fiesta norteamericana, ¿no? En donde prima, sobre todo, el consumismo, las películas estadounidenses y comer boniato. No, comer boniato es de aquí o... No sé, bueno, quítame el revés ya, hombre, ahora. Bueno, vamos a poner un breve pero conciso momento de la historia de los Danco en donde se atrevieron pues un poco a desgranar los terrores de la infancia y esos momentos en donde realmente pues te... No sabes si echarte la mano al corazón o a la cartera, sobre todo cuando vas por esos... por esos pasadizos en plena noche y se te presenta un payaso. No te cuñao el payaso, un payaso al uso. Os dejo con unos momentos de reflexión y ya de paso os digo que tanto el Pelos como San Danco están preparando un especial que irá un poco más adelante sobre cuáles son vuestros peores terrores. Ya sean de la infancia o sean de ahora. O sea, como cuando te sale lo de la factura del autónomo o mucho peor, cuando te llaman de lo de la renta y te sale a pagar. Oh my god, oh my god. En fin, que os dejo con el especial de los Danco de Halloween. Niños, tiradme el revés, sí. El especial de los Danco de Halloween. No da miedo, ¿no? Los Danco. Y ya estamos de regreso en losdanco.com Estamos pasando en el momento clave de este episodio del día de hoy en el cual estamos recordando, estamos sufriendo, estamos volviendo a meter bajo nuestra piel los terrores de la infancia. ¿Quién no recuerda escalofríos nocturnos? ¿Eso qué? ¿Eh? ¿Eso qué era? Escalofríos nocturnos. Pues cuando te daba frío y tenías la manta abajo en los pies de la cama y empiezas a buscar ahí como un zombie. Ah, no. Es que he pensado que hice. Te me ha dado frío y no sé por qué. Claro, te has puesto tan ansioso que hice. Que te dejas la ventana abierta y te da tanta pereza levantarte y dices, que sea lo que Dios quiera, a ver cómo amanece el cuerpo, ¿no? Eso me ha pasado, amigo. Me estoy meando y decís, guau, qué pereza ir a mear, ¿sabes? Ay, no me vea la cama, pero he soñado que me habas. ¡Por cierto! ¡Hombre! Hace tiempo que no salía. Bueno, como un programa, ¿no? De programa en programa. Sabe todos los programas y me da mucha rabia. Soy lo puto mejor de este show. La gente que lo sabe, ¿no? Cocopera, el cocodrero sincero, ¿no? Con su smogin, 24-7. El trucha lo ha adelantado, pero por la derecha y vamos, lo ha dejado usted como un auténtico loser. ¡Qué hijos de puta! Solamente me gustaría comentar, ¿no? Que os podéis meter en el Facebook de los Danko. Y además, bueno, en el Twitter, ¿no? De arroba los Danko, pero es que en el Facebook podéis ver unas fotos espectaculares con nuestros dankistas llevando las camisetas, ¿no? Bueno, eso. Y luego una chavala que ha puesto el culo ahí y ha ido en todas las fotos, ¿no? With all the frame open, ¿no? Amo a Sudamérica, ¿no? Por ese valor, ¿no? Yo animo a... Bueno, animo, ¿no? Primero felicitar a esa dankista, ¿no? Que, digamos, se ha dejado rotular, pues, losdanko.com, ¿no? Sí, pero es muy extraño porque el color es un poco color caca, ¿no? Yo, para mí, que el hombre le metió lo que se viene es el de la chorda y sacó el anillo de chocolate y ya que estamos, pues, te voy a escribir con mi letra, ¿no? Amiga de la foto, primero, gracias por tu valentía y tienes un culo, vamos, pero perfecto, ¿no? O sea, rebatiendo un poco lo que es la leyenda urbana de que la sudamericana no tiene un buen culo. Vaya culo. That ass. Tiene un gran culo. Lo que no me gusta de la foto es esa manta, ¿no? Porque esa manta que he visto tiene que picar un huevo, ¿no? Esa manta ahí en Sudamérica, mejor, es la estrella Samantha, pero en España, tío, esa manta es muy vieja, tío. Patético. La manta esa debe picarte en el culo, pero sobre todo, te felicito, digamos, al chico por la buena letra porque ha hecho una letra espectacular. Tiene una letra y a ti por ese gran culo incluso animo a danquistas, ¿no? Esto haya sido una especie de break off, ¿no? De abro la barrera y empecemos a mandar fotos en pelota escribiendo los dangos, ¿no? Siempre respetando lo que viene siendo la cara y la modulación, ¿no? Desde el respeto y la vejación. Ahí está. Me gustaría dejar una pequeña anécdota, un pequeño apunte que nos mandó el chico que nos mandó la foto. Adelante, ¿cómo crees? Nos dijo, por favor, expresamente nos dijo, por favor, no pongáis mi nombre. Y no lo vamos a poner. No lo vamos a poner. Ni tampoco el de tu mujer. Es que no es su mujer. ¿Cómo? Es que resulta que es la amante y le gusta escuchar los dangos mientras están ahí dándole. Ah, pues que sigan dándole. Oye, tío, pues dale ahí un toma por detrás, dale ahí un cachetón ahí de parte el pelo. ¿Podemos volver a la sintonía? Adelante, pon la... Tíramela, ¿Pol? ¿Pol? ¿Quieres pol? No, Tati, que la tiene más carne. Ese sí que da miedo. Vaya. ¿Vuelvo a ponerme serio? ¿Vuelvo a ponerme modulador? ¿Vuelvo a ponerme tenso con vosotros? Yo vuelvo a ponerme los calzoncillos que se habían metido por el culo, tío, y no me así molesta. Adelante, campeón. ¿Quién no recuerda esos escalofríos nocturnos, esas sombras que aparecían y se esfumaban ante nuestras imaginativas, ¿no? Miradas. ¿Quién no recuerda, Pelos, estar con los ojos como platos justamente después de haber visto una película o de que te hayan explicado una historia? Cuando sabes que estás con las luces apagadas pero con el tiempo suficiente para ver en la noche. Cuando empiezas a ver según qué figuras, ¿no? Dibujan un armario, dibujan una puerta, dibujan un payaso. ¿Quién no ha tenido un payaso en la habitación? ¿Quién no ha trabajado con un payaso? Esos ruidos, ¿no? En la noche, ¿no? Ese ruido de la que tú dices, no, será la nevera, ¿no? Pero no estás seguro, ¿no? Ese ruido de chirriar, ¿no? Que dices, mierda, habrá sido el vecino, habrá sido en la calle, habrá sido en mi casa. Me están robando, hijos de puta. Ese armario a medio cerrar. ¿Cuánta imaginación hemos tenido cuando hemos sido niños, ¿no? Nos hemos metido en la cama y hemos visto ese armario y no hemos podido quitar la mirada de ese pequeño espacio, de esa pequeña negrura que te deja ver mil y un fantasmas, mil y un espectros. Ese abuelo, ¿no? Que se fue y dices, ojo que sale. ¿Cómo? ¿Cómo? Ojo que está ahí, que lo dije, que lo dije, ¿no? Ese miedo, ¿no? Que tiene al levantarte de una pesadilla y estás deseando abrazar a tus padres, ¿no? En mi caso, mi padre, pues no lo pude nunca abrazar, Ni en pesadilla, ni en sueño dulce. Siempre había una reja de por medio, ¿no? Pero bueno, ¿no? ¿Quién no ha ido corriendo después de una pesadilla, ¿no? De decir, ojo, menos mal que era un sueño porque me he cagado, Cosas que a lo mejor hoy en día no nos dan ningún tipo de pavor, que ni siquiera nos pararíamos ni cinco segundos a mirarlo, ¿no? A pensar en sí. Cosas tan sencillas que a lo mejor siendo niños nos perturbaban de manera espectacular. Incluso llegaban a quedarse incrustados bajo la piel. Miedos que pasaban a ser pavores y pavores que pasaban a ser fobias. Yo de verdad lo que recuerdo siempre, yo la parte que, claro, tengo una mente así de las drogas que está tan jodida, Perdón. Que claro, que cada vez que tengo una pesadilla, pues tío, tengo tanta imaginación. Igual me pasa con los sueños porno, ¿no? El sueño erótico, ¿no? Cuando me tiro así tiempo sin pajearme ni follar, pues claro, eso tiene que salir, ¿no? Pues tengo mucha imaginación. Pues claro, los sueños buenos, me pego unas follas que te cagas. Claro. Con final feliz. Claro, y a ver que me llega yetazo, vamos a estar almohada, ¿sabes? Y luego, digamos, con las pesadillas me pasa todo lo contrario, que es que paso mucho miedo, porque de unas pesadillas súper realistas, ¿no? ¿Qué pasa? Yo me acuerdo, digamos, en mi eterna infancia, ¿no? Tendría 3, 4 años y yo tenía un sueño, una pesadilla que siempre me... Que no sé por qué de pequeño los sueños se te repiten y de grande no, ¿no? Es verdad. Pues yo de pequeño tenía un trauma con un dedo, o sea, yo cerraba los ojos, ¿vale? Y veía una habitación oscura, bueno, si era oscura no veía nada, o sea, está dentro de una habitación todo oscuro y venía hacia mí, digamos, un dedo, el dedo... El que está al lado del dedo gordo, no me llamé índice ni corazón, no sé cuál es, o sea, vosotros miráis vuestro dedo gordo... Es el índice, ¿sabes por qué? No. Porque es el dedo que indica. ¡Oh, qué grande! ¿Y el dedo corazón, ¿por qué es? Porque es el dedo donde hay una vena que está conectada con el corazón. De hecho, por eso te pones el anillo de compromiso cuando te casas con alguien porque supones o está dicho que es el dedo que une al corazón. O sea, este anillo simboliza a mi pareja que está en mi corazón. Ah, qué bonito. Es bonito, ¿verdad? ¿El dedo pequeño? El dedo pequeño es el dedo de sacarte la cera de la oreja. ¿Y el otro que queda ahí entre el corazón y el pequeño? Es el dedo prescindible. Ah, o sea, el dedo al aire. Dedo al aire. Bueno, pues me venía, digamos, el dedo indicador, pues era una mano... Índice, pues me venía el índice que era lo que viene adelante el libro, ¿no? Me viene el índice, ¿no? Pues me venía y yo cerraba los ojos y lo volví a abrir y estaba cada vez más cerca. Lo volví a cerrar y cada vez más cerca y justo cuando me iba a tocar el ojo me despertaba. ¿Qué dices? Sí, sí, no sé por qué. No sé si hay algún psicólogo en la sala, ¿no? Porque me explique por qué pasaba eso y a lo mejor por eso salió así, ¿no? Pero esa es la pesadilla, digamos, que a mí me traumatizó de pequeño. Ese dedo. Yo creo que no hay pavor o no hay miedo más antológico que el miedo que se le tienen a los payasos. Incluso hemos estado comentando con algunos danquistas, nos han ido pasando información y el tema payaso me lo han mencionado mucha gente. Tú veas Fofó y Fofito Miliki y no te dan miedo. Pero hay unos payasos de esos que vienen así con mucha pintura, con mucha decoración, con la nariz súper roja, con mucho colorido y dices, hostia, es que ese muñeco, tío, acojona. Igual que las muñecas esas de porcelana, los típicos arlequines, esos de porcelana con el cucurucho. Son las típicas muñecas que tus abuelos, tu bisabuela, tu tatarabuela, ¿no? Bueno, no, eso ya era trapo, ya no era porcelana, coleccionaban con todo el cariño del mundo y una de las cosas que más ilusión le daba a esos abuelos era acabar traspasando a su hija y por ende te acababa tocando a ti. Lo que pasa es que a lo mejor no era la edad adecuada, ¿no? Porque yo creo que no había cosas que daban más miedo, como bien ha dicho el Pelos, que esa muñeca de porcelana que se le acababa cayendo un párpado porque los párpados tenían ese muelle pero digamos que ese muelle no era de Eibar, no eran unos muelles buenos, no eran muelles vascos, ¿no? Y aparte los cabrones de las abuelas, ¿no? Que le daban esas muñecas, claro, esas muñecas no tenían apenas estabilidad, o sea, tú las podías dejar en la estantería de cualquier manera que al cabo de las dos horas se caían. ¿Por qué? Porque esa muñeca, digamos, no tenía estabilidad. tenía la tensión baja, ¿no? La muñeca. Ahí está. Y te cagabas porque siempre se caía la muñeca cuando estabas durmiendo, cuando no hacía ruido, ¡pum! Ya mira la muñeca al suelo o la muñeca se ha caído. Y claro, tío, esa muñeca, pues al final, tío, le cogías maniola, tenías que rebolear o dársela al perro con tres trozos de Frankfurt pues para que el perro le entrara bien la muñeca. Voy a comentarte uno de los terrores que tuvo un familiar que me cogió de cerca, mi hermana pequeña. ¿Ah, tiene una hermana? Con el tema... Joder, ahora que has comentado el tema de muñecas, mis padres una Navidad le compraron... No sé si recuerdas, había las muñecas normales y luego había una muñeca tamaño extra grande. El nombre de la muñeca en cuestión era Rosaura. Y la peculiaridad de esta muñeca era que, bueno, pues me diría prácticamente metro veinticinco, metro cuarenta. Entonces debería ser Tachenko, no Rosaura, ¿no? Pero... Claro, eso, quieras que no, a ti te parece ridículo, pero a una niña de nueve años, la cual la muñeca es de su altura, pues acaba produciendo un pavor tremendo, ¿no? Y recuerdo que durante mucho tiempo acabó teniendo un problema y venía corriendo por las noches a la habitación de mi padre diciendo que la muñeca movía el cuello, levantaba los brazos y se ponía en pie. No jodas. Sí. Hostia, ¿y la muñeca la tienes todavía? Si miramos bien, creo que está por el garaje aún. Llegó, bueno, al principio hacías el cachondo y tal, pero esto, no te engaño pelos, duró semanas. Y llegó hasta tal punto de... Perdona, aquí vienen las cosas que empezaban ya a poner un poco nerviosos a todo el mundo. Mi madre sacaba la muñeca, la dejaba sentada en la puerta de la... digamos, cerrabas la puerta de la habitación de mi hermana y la muñeca quedaba afuera, en el pasillo. Mi hermana decía que por la noche oía cómo se ponía de pie la muñeca y daba con el tacón en la puerta. No jodas. Llegó a haber tanta fobia al tema este que incluso, no te engaño, nosotros también empezábamos a cogerle un poco de recelo y nos daba un poco de cosilla la muñeca. A lo mejor la muñeca tenía pila energizer, ¿sabes? Jocantigua. Y esas pilas hacían que la muñeca se moviera, ¿no? Fíjate tú cómo son los pavores, las fobias que incluso acabas contagiando a los demás. Incluso le cogimos un asco tremendo a la muñeca. Incluso yo tengo también una pequeña fobia que tenía de pequeño. Joder, no joda. Adelante con la muñeca. Tema de payasos. Yo durante una época soñé continuamente, tú, vamos a ver, tú y todos los tanquistas cerrar los ojos por un momento. Imaginaros que vais andando por la calle tarde. Tarde depende, ¿no? Si vives con tus padres o vives solo. No, no, tarde. Lo típico que vas con la bicicleta, quien más que menos ha vivido en un pueblo, sabes que coges cuatro o cinco calles, ya no hay ni siquiera iluminación, vas con la bicicleta y te quedan apenas dos calles hasta llegar a tu casa. En eso que una de las farolas que está a lo lejos del callejón... Pero no has dicho que no tenía farolas en la calle. Tenía farolas pero no había luz. Ah, ¿cómo? Vale, no entiendo. Al final de la calle pues una de las farolas sí que tiene luz. Subida, bajada a la calle. ¿Pero qué dices? Pues una calle, es una calle, vamos a ver, es un sueño de estos estándar. Es una calle plana, recta, apaisada. Vale, vale. Y al final de la calle y al final de la calle veía una figura que se dibujaba digamos la luz bañaba una figura a lo lejos de la calle y claro, obviamente yo iba con mi bicicleta, me iba acercando porque iba en velocidad no te sabría decir a qué velocidad y el momento en el que me daba el pavor era cuando reconocía me era familiar ese tipo de figura. Esa figura a pelos era un payaso. ¿Qué coño hace un payaso en medianoche en medio de la calle plantado mirándome de frente? Yo creo que el payaso te le ha acojonado y le ha dicho qué coño hace un chaval con una bici que viene directo hacia mí, ¿sabes? Y el payaso diría hostia, este chaval que se vaya o que levante el vuelo como hizo el BT, ¿no? Puro pavor, puro pavor infantil que ahora pues incluso yo creo que es un sueño que daría bastante cosas sin ir más lejos mucha gente por ejemplo Requena nos dice el payaso de It varias personas varios zanquistas han comentado el payaso de It de la película también del libro de Stephen King y es que realmente hay pavor siendo niño hacia los payasos Hombre, es que también el cine ha hecho mucho daño y sobre todo esas películas que aprovechabas que tus padres se iban para verlas con los amigos y más que nada del morbo ese run run que había en el colegio de hostia habéis visto esta peli habéis visto esta peli pero ya por cojones la veías y la verdad es que te cagabas siendo digamos un pequeño ruiseño Miriam Navas también ha comentado el payaso de It y bien que comentas ahora el tema de películas y de hecho películas que ya siendo niños no tendríamos que haber visto pero bueno muchas de la gente muchos tuiteros nos han puesto también películas que le han producido auténtico pavor porque si ya da miedo cuando ves la película siendo mayor imagínate el trauma que puede provocar cuando eres niño sin ir más lejos mira Víctor Álvarez y San Winnie the San nos pone la niña del exorcista es que yo lo que pasa es que el exorcista lo vi ya muy mal yo o sea yo el exorcista ya lo vi con 13 y 14 años que era ver el instinto básico y ver el exorcista no eran digamos las dos películas que eran más morbos y la verdad es que acojona porque dices hostia eso me puede pasar a mí no sé qué pero es que claro si tú ves de pequeño esa película esa peli es fuerte la verdad películas que se te quedan marcadas en mi persona por ejemplo el resplandor sin ir más lejos creo que es la película más terrorífica de todos los tiempos por encima del exorcista con simplemente los golpes de sonido que hay con ese pasillo con las dos niñas al final mirándote pero la escena que realmente yo recuerdo mucho tiempo que no se me olvidaba que no se me borraba de la mente es la escena de Jack Nicholson congelado al final de la película aquí es Johnny luego hay películas también como Carrie que es la escena en que se le llena la cara de sangre que es cuando le viene la regla bueno que cuando le tiran un bote de pintura ah eso en un baile como le va a ir la regla por la cabeza que está boca abajo o que hay otra Stephen King mira el caño que me sale luego hay otra Stephen King digamos que es la del coche esa también da mucho miedo Christine Christine no sé por qué Stephen King siempre pone cosas que acaben en King Carrey no no King y Carrey no rima perdona no es verdad Resplandor tampoco a mí lo que realmente me acojonaba incluso no he vuelto a cantar no a cantar de ópera no he vuelto a cantar esa canción hay una canción que siempre que la canta o que alguien la canta mira os pasa algo y es la canción la siguiente muy familiarizada para la gente ¿por qué? ¿por qué haces una rima? ¿que eres cantautor? no es una canción que nada más escucharla nada más nada más escucharla los pelos de punta se te encoge el culo se te abre el corazón y te acojonas uno, dos, tres viene por ti tres, cuatro cierra la cuenta cinco, seis como un putifico siete, ocho mantente despierta nueve, diez nunca más dormirás Freddy Krueger y su antológica canción ¿no? yo creo que miles de danquistas millones bueno yo entre todos el pavor que tuvimos al hombre del saco personificado en Fred Krueger bueno de hecho lo hacía Robert Englund que es el papel más importante no era el papel de lagarto tonto sino la de Freddy Krueger ¿cuántos han tenido miedo? incluso yo tengo aquí gente que ha puesto Freddy Krueger soñando con Freddy Krueger que yo creo que no puede haber miedo más terrorífico que tener un sueño en el que estás viendo a Freddy Krueger y sabes que estás soñando la verdad es que Freddy Krueger marcó digamos un icono sobre todo en las películas de terror lo que pasa que ya últimamente pues claro la gente veía las pelis de Freddy y era un poco como de cachombeo ya digamos se prostituyó el personaje ya no había miedo es como el primer alien el primer Freddy el primer Jason el primer Michael Myers a mí la que más me gusta de todas de Freddy digamos la que más miedo da es la 1 sobre todo cuando la cama al final se traga el pavo y la que más me mola es la 3 que lucha contra gente que tiene poderes esa que yo creo es de las peores la 3 que cuando el de la silla se le pone la silla ruedas tuning y que tiene poderes esa guapísima la 3 la que peor es que es para mí que yo estaba viendo en el cine y dije no porque he pagado por ver esto que hace muchos años también es la que a uno le coge la oreja y Freddy se empieza ahí a bailar como una especie de danza duro rascando el guante en una pizarra digamos empiezan a caer como orejas del techo clavos esa es una puta mierda si no hay más lejos yo creo que la escena más terrorífica de la película es esa cuando la chica de la cama se la traga y la escupe en sangre ahí acojona acojona mucho y el momento final cuando parece como que se ha acabado la película y de repente está la chica en la puerta yo creo que ahora mismo todo el mundo sabe en qué momento estoy hablando y se la traga y se la traga aparece la mano de Freddy y coge la chica y atraviesa la puerta un poco en plan luchador de MMA en plan violento y sobre todo en toda simple por ejemplo en la 3 me parece que es una casa que hay hecha al lado de una cama una especie de casa de miniatura y se enciende esa luz como diciendo Freddy va a volver que yo creo que Robert Englund al ver el guion diría bien porque me dan más trabajo así se tiró ocho películas pero bueno sin ir más lejos también del género del terror por ejemplo Susana CP nos dice el muñeco diabólico Susana CP ¿qué significa CP? no, no sé C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C de decir, este tío, bueno, ha pasado de dar miedo a ser carismático, ¿no? También gente como De La Fonte nos dice, Pinhead Pinhead es el malo de Hellraiser aquel hombre calvo que es como un poco José Antonio Lovato, el del Telecinco ¿no? El de la Fórmula 1 que tiene todos los pinchos hacia afuera Yo eso no lo he visto, pero cuando iba al videoclub, llámame pequeño, pues siempre ponían esa portada de Hellraiser y Hellraiser 2 ¿no? Que era como una especie de... Que era la misma portada, pero con un 2 Aprovechando el tirón de esa foto que hizo ese día pues Clive Barker, ¿no? En un día bueno Pues esa película, ya por la portada daba miedo y la portada que más miedo daba en videoclub era Holocausto Caníbal 1 y 2 Porque salía esa tía empalada ahí y decía hostia, que miedo debe dar esta película nada más viendo la portada, ¿no? Eso no es terror, eso es desagradable, eso es estomagante Eso es para pegarle un tiro al distribuidor y al director Pues esas pelis nunca las he visto, pero por la fochada daban miedo Sandra nos cometa también de la teleserie Twin Peaks, daba mucho miedo según ella el enano y luego también Bob Bob que era, que fue quien mató a Laura Palmer porque esa serie me la tragué yo enterita y sobre todo daba miedo al final cuando está el gigante porque hay un gigante luego el Bob era el espectro que había invadido al padre de Laura Palmer para matarla y había una escena en que David Lee, no sé si era el director que se le iba a la castaña ponía muchos flashes y pa, 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 pa Y ahí todos los niños epilépticos ahí dando lo mejor de ellos mismos, ¿no? Claro, muchos flashes veías el gigante el Bob flotando el padre muerto que le salía la jana de golpe y decía, guau, qué chungo, ¿no? O sea, yo... Pero bueno, si pasaste miedo con Twin Peaks eso es una onnenaza Bueno, pero Twin Peaks lo emitieron en Telecinco a principios de los 90 todos tendríamos 13, 14 años más o menos que más quién menos, ¿no? Por ejemplo Gamera Metal nos dice una peli que hicieron en La Clave La Clave era un programa Ah, vale, me he perdido Sobre un hombre que mutaban a serpiente a base de inyecciones La peli se llamaba O sea, son 5S Ah, vale Y salía Atención, salía Fénix del equipo A Así que da miedo Hostia, pues no sé qué peli es, ¿no? Porque claro peli de terror también hay muy mala Así como terrores extraños o poco explicables cuando eres niño porque hay cosas que son como bien he comentado antes a día de hoy no da miedo pero cuando eres niño coges aprehensión Marco Agüera le daba miedo Skeletor de He-Man ¿Skeletor? También le daba miedo Eduardo Manos Tijeras Joder, hostia pues yo pensaba que lo tenía un trauma con el dedo vosotros estáis peor que yo Y luego también me llama mucho la atención hay gente que tenían terrores personales que no tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver Por ejemplo Bohemian Liberty Mi amigo el señor Sergio nos dice un vecino zumbado que estaba siempre colocado y hasta el perro lo paseaba a él Pero atención el final del Twitter es espectacular dice lo peor de todo es que tenía armas Hostia pues eso no es acojonante eso es para llamar para llamar equipo A porque eso realmente pasa en miedo real También cosas de espíritus nos dice Víctor Álvarez y atención aquí hay una cosa que no hemos tocado que también da mucho da mucho tema da mucha enjundia Cristian Caletrio nos dice de la infancia de la infancia y no tan infancia mi terror siempre han sido las tormentas Recuerdo que mi padre no mi madre bueno depende si es madre o padre me llevaba de portal en portal para protegerme miedo pavor horror a cuando veías que se iluminaba el cielo con ese rayo y automáticamente sabías que iba a pegar un trueno que te iban a temblar hasta las orejas placa placa yo lo primero que hago cuando veo un trueno es contar los segundos porque siempre de pequeño no sé si os lo han dicho a vosotros tienes que contar los segundos para saber si la tormenta se acerca o se va o sea ves la imagen ¿Sabes de dónde es esa frase antológica? ¿Cuál? La de cuenta los segundos para saber si la tormenta se va No Es de la película Poltergeist No jodas Sí Pues esa peli sí que daba miedo La película que hizo llorar a Spielberg ¿Poltergeist? No Todas las frases se acaban en la película o la cosa que hizo llorar a Spielberg Bueno Pulseras Vermellas también Había un momento también que es una peli que también da mucho cague que por cierto van a hacer un remake en el cual hay momentos de tensión máxima cuando el niño empieza a contar y cada vez está más encima la tormenta que hasta el final viene el árbol rompe la ventana y se lleva al niño a tomar por culo Que claro que todos los niños pequeños que tenían aparatos pues claro tuvieron ese trauma cuando vieron Poltergeist vieron como esos aparatos se invadían al niño y lo pegaban al techo ¿No? Que los aparatos los braques los de los dientes Claro la verdad es que no sé por qué sacan enanos porque en Poltergeist me da mucho miedo la hija de la gran puta Sí, era un poco María Eugenia ¿No? Sí Del programa este de la Noria en la cual decía Carol Ann ve hacia la luz ¿No? Sí, sí la verdad es que cuando de pequeño se te ponía la tele en niebla te acordabas tú de Poltergeist ¿Sabes? Porque acojona ¿Y qué me dices de esas típicas situaciones en las que incluso no siendo tan niños todos hemos tenido ese pavor yo incluso puedo decir que he pasado los 30 ¿No? A veces me ha dado ese miedo de tener que ir del salón donde estás al lavabo y tienes que cruzar el pasillo a oscuras Bueno, yo la última vez que pasé miedo Sam pero ya miedo adulto ¿No? Fue una vez que bueno, hace ya bastante tiempo estaba yo me parece que era en Sevilla ¿Vale? Estaba en Sevilla de vacaciones tendría pues 18 o 19 años y claro mi familia vive pues en una zona no muy buena ¿No? que era al lado del polígono norte por no decir en el polígono norte ¿No? Sí Y me acuerdo que no tenía fuego ¿Vale? Y yo iba con un cigarro en la boca y pidiendo fuego por ahí y no había nadie y el oscuro ¿No? Y bueno voy para un hombre y un hombre que parecía vagabundo y a una gabardina así barba de tres días el gorro ese pues el típico vagabundo de película Sí, como Ignatius Farray pero con gabardina ¿No? No sé quién es el Farral pero bueno yo se lo conozco a Colin Ed Farral Atención Se lo conozco a Colin de los Farrals de toda la vida Venga Y le digo Eh, perdona ¿Tienes fuego? Y el pavo se giró Y me dijo No, final eye ¿Cómo? No, perdón Sí, es un chiste interno Y se me quedó mirando y se metió la mano atrás ¿Cómo? Se metió la mano en el culo de huéleme el dedo Se levantó No, bueno Se metió la mano detrás de la gabardina Ah, perdón Y se me quedó mirando Coño, yo siempre he sido muy avispado y digo Coño, este me saca un cuchillo y me lo clava, ¿sabes? Entonces, digamos lo que yo viene siendo me separé digamos una distancia de como cuando Cristiano Ronaldo va a tirar falta lo que vienen siendo dos pasos así ¿También abriste las patas? No, no Chí, para que me pierdas patas los huevos No, no Entonces me quedase un poco así y digo Bueno, hermana si me saco un cuchillo yo le pego un sprint de vamos Usa Ian Ball me río yo de él Claro, no sé que el vagabundo haya sido campeón en Montreal 74 y corra más que yo que lo dudo pero bueno Claro, el hombre cuando ya vio que me apartaba se me quedó mirando otra vez fijamente cambió la mano de bolsillo y sacó un mechero O sea, que digamos que la primera intención de ese hijo de puta era sacar algo y como vio que yo me podía ir corriendo dijo, vale, voy a dar fuego o a lo mejor es que no encontró el mechero y cambio la mano pero yo me hice el coco y pasé mucho miedo Yo no sé si es una de esas cosas que a lo mejor he comentado antaño en algún podcast anterior a mí siempre me decían de pequeño una persona que era un poco así también vamos a ver mis abuelos tenían un videoclub en la zona del Raval Ajá ¿Dónde está el gato? Donde digamos que hacían la película de máquina baja ¿no? Todo lo que era el barrio chino o la calle conde del asalto antes de que fuera de la Rambla La última película que hizo Carmen con esa Y ahí vivía Marisan Pérez ¿no? Yo tengo una foto con Marisan Pérez la tengo Bueno ¿Antes o después? No, tengo yo saco la foto con 6 años pero un día la pondré digamos y ella prometía y con esos artistas esa Marisan Pérez yo la tengo Yo tengo una foto con Teo Rodríguez y a lo mejor tiene más valor que la foto tuya con Marisan Pérez Bueno, vamos al caso Una persona me dijo una vez cuando era pequeño y me marcó mucho porque allí había mucho carterista había mucho atraco mucho asalto a golpe de navaja me dio un consejo y nunca se me ha olvidado ¿Cuál? Cuando veas que alguien se acerca a ti depende da igual la intención da igual sus intenciones da igual lo que sea O sea, cuando tú vienes a alguien sospechoso ¿no? Alguien sospechoso que viene digamos hacia ti Cuando alguien se acerca hacia ti adelántate a sus pasos y automáticamente míralo a los ojos y pídele la hora aunque lleves reloj ¿Qué hora tienes? ¿Tienes hora? Y lo bloquea ¿No? Lo bloqueas normalmente no se sabe no está comprobado porque nunca me ha pasado pero es una cosa de esas que automáticamente me salta el resorte ¿no? Cuando alguien se te va a acercar con extraña situación o vete tú a saber o que no tendría que estar ahí esa situación ese fallo de Matrix automáticamente adelántate a sus pasos a sus intenciones y pídele la hora Las cosas que te peguen dos hostias encima te quitan el reloj por tonto ¿no? Que te voy a dar una con la silla vamos no final line ¿no? Entonces tú igualmente pídele la hora aunque te esté machacando la cabeza ¿no? Pero bueno sobre todo lo que lo que más miedo da digamos es no saber lo que va a pasar o no saber digamos lo que hay ¿no? Porque luego también los leyendas urbanas ¿no? Porque la leyenda urbana es un mundo Eso da para otro programa también ¿eh? Porque yo me acuerdo la puta leyenda urbana que se hizo en España que en las playas había jeringas con las agujas para arriba Ahí está ese es el pequeño el pequeño aderezo ¿no? No solamente habían jeringuillas no solamente habían inyecciones o jeringas como dice el pelo esto me lo decía mi abuela yo era pequeño me decía cuidado Samis cuidado Samis que en la arena hay jeringuilla con las agujas para arriba hijos de puta la han dejado a propósito para pincharos el sida nadie sabía lo que era el sida en esa época pero todo el mundo sabía que si te pinchabas en una jeringuilla pillabas el sida piensa que cuando vino Magic Johnson a hacer un campus en el 86 con los Lakers se sentó en la playa de ahí de la Barceloneta y pilló un sidazo del 15 y fue por eso no fue porque le traspasaron o no fue porque se dio un beso con Tom Hans en Filadelfia luego yo me acuerdo de pequeño estaba en Gine otra vez con Imen en Gine tengo ganas de ir a Imen está bien hace mucho que no veo Imen y había una mujer que ahora ¿cómo? no es igual yo y mis cosas que había una mujer que ahora con el tiempo la dice hija de puta tenía razón y yo la mandaba a la mierda que era una mujer que me decía cuidado no bajéis ahí al descampado porque Gine era una calle como Esparraguera y terminaba con un descampado en Esparraguera todo termina la casa de San Danco el del Danco y yo decía ¿pero por qué? porque vienen hombres y os roban para venderos y yo decía venga hombre señora vayas a la mierda sí vienen hombres os roban ellos venden otras familias y haciendo venga señora que no sé lo que quién va a dar dos duros por mí ¿no? eso es verdad doy fe y luego decía la mujer no pero si no vales te roban los órganos y te venden a otros países y yo señora usted está loca coño y ahora con el tiempo verlo de robo de bebé robo de cosas hostia tío la vieja de Ginés tenía razón tío a ver si ella era la cabecilla y estaba empezando a reclutar a su ejército de las tinieblas ¿no? yo lo que tenía pánico y de pequeño era que mis padres no vinieran a buscarme al colegio bueno mis padres nunca venían a mí tampoco me compraron una moto porque eran unos vagos me daba pánico estar de pequeño que se fueran todos mis colegas de clase todos se fueran de sus padres vinieran a buscarlo y yo quedarme solo era un pánico pero nunca ha pasado y tenía ya mucho miedo llámame data adulta data adulta data adulta 9-10 años era que irme con mi madre al supermercado a un centro comercial grande y que mi madre me dejara con el carro tenía un miedo se me ha pegado la frase de pavor mira que la frase de pavor es fea pues tenía pánico a que mi madre me dejara allí con el carro quedarte desamparado delante del mundo y es verdad yo creo que es una de las situaciones también que todos más o menos quien más y quien menos ha tenido la sensación de cuando ha sido pequeño y ha estado en el carro sentado con su madre eso de que tu madre dice ay que me he dejado los garbanzos que están en otro departamento que están en otro pasillo y dicen vengo en un momento y eso bien lo sabemos todos son los segundos más tenebrosos de nuestra tierna infancia son segundos que son puñaladas porque tu madre no viene y ves todo ese tipo de gente esos hombres que de repente no estaban ahí y se te quedan mirando y tú pensando y ese señor que va a hacer bien queridos amigos este ha sido el especial de Halloween hemos recordado un poco los terrores de la infancia que era lo que nos daba miedo las películas las situaciones las sensaciones que teníamos cuando estábamos solos en nuestra habitación y empezábamos a ver fantasmas por todas partes desgraciadamente los fantasmas están en la calle y te los encuentras en cualquier momento o en el mundo del podcast también y otro consejo os voy a decir ya es el segundo consejo nunca dejéis de ser niños muchas gracias por tu apoyo recuerda visitar patreon.com barra los danco para tener al día todos los contenidos extra del universo de San Danco y el pelos en el mundo del universo de San Danco Gracias por ver el video.